Gente, ya sé que esto, ya veis que ya estoy dentro del tren, ¿no? Pero lo quiero poner al inicio del vídeo, pues no tengo palabras para explicar lo que... Si te gusta el tren, si te gusta la naturaleza, si te gustan los paisajes, si te gusta disfrutar y deleitar el entorno, no lo dudes. Te montas en el Febe, en Oviedo, dirección Ferrol, algo de agua, algo de comida, porque el trayecto como ya dura como 8 horas. Pero os va a deleitar por todos los lugares que va a pasar y lo que vais a poder llegar a ver. Simplemente he hecho una recomendación. Y espero que una vez hayáis visto el vídeo, que os haya gustado, por lo menos me merezco un like. Y hago un comentario y compartir este vídeo. Pues nada, disfrutar del vídeo. ¡Comenzamos! Hola gente, son las 7 de la mañana y me encuentro ya aquí en la estación de Oviedo. Aquí tenemos un tren Febe, pero este no es el que tengo que coger yo. Cuando se vaya a este, el siguiente es el que me tengo que subir en mi querido Febe. Y voy a experimentar un viaje de casi 8 horas. Y esperando unas buenas vistas, cosa que me han garantizado. Porque va mucho por la costa y demás. Bueno, no voy a hacer un spoiler, si no ya no os vais a mirar ni el vídeo. Pues nada gente, espero que todo vaya de maravilla, todo vaya bien. Y pueda sacar unas buenas imágenes o vídeos. Ya veremos a ver lo que puedo sacar. No, 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 no. No, 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 no. Y también quería una tienda. Y la tienda también para que se les vayan a la restante. Me había acá. ¡Espresado! Y yo también un rato de recoger la siguiente allá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a aprovechar para enseñaros el baño bueno no es gran cosa el baño jabón, agua un espejo y esto en principio pues se ve bien pues nada, me vuelvo a mi asunto ... ... este es el puente de la autovía y de la carretera y ahí al fondo se ve el mar Cantábrico ... ... A ver gente, es hora del bocadillo. Os recuerdo que este trayecto dura casi 8 horas. Es muy bello, os recomiendo que lo hagáis, pero claro, tenéis que traer agua y algo de comer. Mira, para que os deis cuenta, lo cerca, lo cerca, lo cerca, que toca hasta las ramas a veces al tren. Qué maravilla, se ve la población. Vamos por encima. Esto es una maravilla. Las imágenes que podéis tener montados en el febe. Y allí al final está el mar Cantábrico. Bueno gente, espero que os guste. ¿Qué río es este? Eo. ¿Eh? Eo. 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 Bueno. A ver, ahí está el Cantábrico. Ahí, ahí, todo eso es el mar Cantábrico. Y por allá, madre mía, qué preciosidad. Esto, lo dicho, hay que venir y disfrutar y deleitar del momento. Mira, ahora os muestro desde el tren. Ahora estoy dentro del tren. Está totalmente acristalado, tiene grandes ventanas, en el cual podemos ver todo el exterior. Los túneles, puentes, el paisaje. Y además, fíjate que cerquita pasamos de la... Hay momentos que es muy estrecho. Habéis oído el ruido de las ramas. Es una maravilla. Yo estoy disfrutando, pero mucho, mucho, mucho. Ahí al fondo hay como una ría, pero con la marea baja solo se ve, digamos, lo que sería el barro. No hay agua. Con la GoPro, pues, aumenta. A ver si nos... Ahora lo veremos. Ah, pues sí que hay agua, no mucha, pero yo supongo que eso es porque ha bajado la marea. Yo no sé cuando sube y baja, no soy muy entendido en eso. A ver, lo voy a mostrar otra vez, porque ahora también llegamos aquí unos arbolitos que nos van a tapar un poco. Pero luego vais a ver la pequeña población. Ahí, ahora. Muy bien. Es que no me digáis que no. Es una maravilla estos paisajes. Y ahí que está con la marea baja. Oye, que sí. Mira estas casitas cerca de la vía. Pues bueno, gente. Continuamos porque es que ya pronto vamos a abandonar el principado de Asturias y entraremos ya en territorio gallego, en tierras gallegas. Bueno, vamos a pasar por otro. Aquí la ría esta que es el río Eo, creo que se llama. Que desemboca en el Cantábrico. Aquí, del otro lado del tren, otro puentecillo para el río. Y está comenzando a llover. Como se nota que falta poco para Galicia. Bueno, estamos muy cerquitos aquí de la ría esta. Lo que está, esto con poca agua porque debe de ser marea baja. Allá al fondo, bueno, por allí está la entrada en el mar. Cantábrico. Bueno, gente. Ya comenzamos a encontrar los bosques frondosos de Calyptus. Y en el otro extremo está el mar Cantábrico. Ya estamos en tierras gallegas. Completamente la provincia de Lugo. Bueno, pues nos quedan como tres horitas así. Para llegar al ferrul. Ya. Y lo bueno ya es que ya estamos en Galicia. Y falta menos para llegar al ferrul. Y así mañana poder comenzar el camino inglés. Pero eso ya en otro canal. En este caso, en Norberto y sus caminos. Acordaros. En la casilla de comentarios os dejaré el enlace. Para si no estáis suscritos os suscribáis a Norberto y sus caminos. Y así podréis ver todas las etapas del camino inglés. Y muchas cosas más. Bueno. Una playita. Ahí tenéis el Cantábrico. Gente. Y un pueblecito costero. Pequeñín. Y muy bonito. El cual pasará. Este. Cerquita, cerquita de él. Veis, aquí lo tenéis el pueblecito. Qué maravilla. Además hay un río ahí. Miradlo. Aquí. Bueno. El Cantábrico de nuevo. Yo creo que ahora vamos a ir bastante pegaditos. Al mar Cantábrico. Pues nada. Arrancamos de Fazouro. Ahí veréis unas reces. La Baja Gallega. A Ternela Gallega. Lo que pasa que con la GoPro que se ve ahí pequeñín. Y aquí pues uno que tiene su casita. Cerquita de la playa. Madre mía. Casi puedo tocar el agua del mar. Estar aquí. Aquí mismo. Granada. 25 metros de la vía. No hay más. No hay más. Mirad. Contemplar. Que bien allí está el agua. A ver gente. Os gustan estos viajes. A que os lo paséis bien. Veis mundo. Igual que lo veo yo. De todas maneras. Si venís mejor. Pero si os gustan estos viajes. Y queréis que Aventuras de Norberto. Haga más viajes. Por aquí. Os dejaré mi viso. Que. Se necesita dinerillo. Para poder hacer estos viajes. Eh. Y así. Poder. Hacer luego la grabación. Y poder mostraroslo. O sea que ya lo sabéis. La persona que está interesada. En colaborar económicamente. Le he dejado el viso. Bueno. Esto es la parroquia de Noix. Digo la parroquia. Porque creo que le llaman así. A estos pobrecillos. Pequeños. A ver. Está comenzando a llover. Y ahora resulta. Claro. La imagen se pasa el peor. Por que está lleno de gotitas. El cristal. Ahí tenemos el Cantábrico. Yo creo que es lo que os he dicho. Que iremos muy cerquita del Cantábrico ya. Hasta llegar al Océano Atlántico. Por que recordar. Que ese rol. Está en el océano. Y aquí sus ecalictus. Bosque gallego. Bueno. Continuamos con el Cantábrico. Lo único que tenemos es que está lleno de gotas. Bueno. Está todo lo cristal mojado. No se puede ver mejor. Aquí tenemos nuestro bosque de ecalictus. Bosque frondoso gallego. Típico de aquí. Esto es lo que suelo recorrer yo. Cuando hago los caminos aquí de Santiago. Por la parte de Galicia. Bueno. Y bueno. Bueno. Hoy. Pues a ver si mejora. Pero veis que está nublado. O nublado no. Con niebla. Está lloviznando. Pues nada. Estamos en Galicia. Típico. Lamento que se vea así por el cristal. Pero esto no puedo solucionarlo. A ver. Lamento mucho que se. Que el llover. Que se tenga que ver mal. ¿No? Con las gotas que se hacen en el cristal. Pero bueno. Es lo que hay. De todas maneras. Vamos a esperar. Aún quedan casi dos horas y media de trayecto. A lo mejor mejora. Otra vez. Ahí tenéis el mar. Más que el mar. Es una ría. Cuando lleguemos al punto. Que cambiamos. Del mar Cantábrico. Al océano Atlántico. Si el Febe pasa cerca. Y se ve el océano. Os lo diré. No sé si lo veréis bien. De momento eso. Aún se encanta el río. Pero falta ya poco. Para. Llegar al océano Atlántico. Bueno. Esto es el río Baleo. Está un poco. Con la marea baja. Pero es el río Baleo. Bueno. Parece que. Ya ha dejado de llover. Están los cristales ya. Más. Nítidos. Y. Un único. También. Que hemos pasado ya. El cabo del Ortegal. Hace rato. Y me preguntaréis. Que es eso. El cabo del Ortegal. Es donde. Digamos. La partición. A ver. Que me veáis un poco la cara. El cabo del Ortegal. Es la partición. Del mar Cantábrico. Y donde comienza. El océano Atlántico. Y veis. Por aquí. Pues no se ve. Por ahora. El mar. Pues estará. Pues. Por allí detrás. Pero ya es. En este caso. El océano Atlántico. Aquí. En Lavacengo. Justamente. Está. El cementerio. Al lado de la estación. Bueno. El paisaje verde. Verde. Y los. Ecaliptos. Que nos falten. Que vistas. ¿Verdad? Se ve por ahí. Al fondo. A ver. Si ahora. Si lo veis mejor. Ya. Los montes. Y los valles. Gallegos. Pues bueno. Gente. Me falta. Media horita. Ya. Para llegar. Al Ferrol. Bueno. Otra parroquia. Pobrecillo. O aldea. O pedanía. Como lo queráis decir. Que pertenece. Al consello de Narón. 10 casitas. Justamente. Al lado de la vía. Bueno. Gente. Estamos llegando ya. Al Ferrol. Este viaje. Ya llega a su fin. Y espero. Que haya sido. Variar un poco. Me he quedado. Me he quedado sin batería. En la GoPro. Y estoy grabando. Con el móvil. Aquí tenéis. El Pebe. El trenecito. Y ya me encuentro. En la estación. Del Ferrol. Pues nada. Ahora sí que sí. Doy por finalizado. Este vídeo. Eh. Y espero. Que os haya gustado. Eh. Y nada. Recordar. Suscribiros. Comentar. Compartir mis vídeos. Dejarme comentarios. Likes. Y todas esas cositas. Pues nada. Gente. Hasta el próximo vídeo.